Claudio García, dirigente del Sindicato Encargados de Edificios de la Provincia de Santa Fe. Un gusto que estén en el programa. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por la invitación. Una vez más, acá compartiendo el espacio con ustedes, tratando de transmitir no solamente al afiliado, sino a la sociedad entera de la ciudad de Rosario y dentro de la Provincia de Santa Fe, que es nuestro lugar de competencia como organización sindical, para contarles un poquito, bueno, las inquietudes que puedan llegar a tener y, bueno, vos vas a ser el interlocutor entre nosotros. Bueno, arrancamos un nuevo año, arrancamos el 2020, cambia el signo de gobierno a nivel nacional después de cuatro duros años macristas para el mundo del trabajo, no solamente para los trabajadores, sino también para varios empresarios, ¿no? Porque esto ha afectado a todos, evidentemente, la cuestión económica. ¿Cómo están viendo esto que es flamante? Sí, nosotros creo que cargamos la misma expectativa que tiene el ciudadano común. Nosotros siempre se apuntamos mucho al pueblo trabajador y jubilado, que es nuestra competencia y lo que más nos interesa, porque, bueno, interpretamos que somos quienes llevamos adelante la lucha de los trabajadores y una lucha a la cual, durante estos cuatro años difíciles de un gobierno con una bandera política que no tuvo empatía por el pueblo, a nosotros se nos complicó. Si bien pudimos resistir a todo este tipo de embates que se nos fueron presentando, logramos resistir y logramos hoy cambiar el signo político, con quien creemos que ha generado una expectativa, no solamente dentro del mundo sindical, sino a nivel poblacional. La gente hoy la vemos con otra expectativa. ¿Te refería a Alberto Fernández? Alberto Fernández, sí, con el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, creo que la gente volvió a respirar, volvió a sentir que hay otra propuesta, otra propuesta a la cual muchos le llamamos una propuesta superadora, donde el mundo laboral está inserto dentro de lo que ellos están planteando y no, como venía pareciendo que eran dos mundos aparte, dos mundos totalmente distintos, a través de políticas de Estado, ¿no es cierto? Entendemos bien, perfectamente, que el gobierno saliente planteó una política económica donde se veía beneficiado para nosotros el sector minoritario, pero más poderoso, que era el agroexportador, y se olvidó por ahí del sector de servicios, como lo somos nosotros, y del sector de industrialización, que fue quien en su momento llevó a poner a la Argentina de bien. Bueno, esta arista que vos incorporás es interesante, ¿por qué? Porque siempre se alude, como el principal sector perjudicado, durante los años macristas, al industrial, con la pérdida de mercado interno. Ahora, de servicios, del cual también hizo alarde el gobierno nacional para agrandarlo, para mejorarlo, en todo caso, vos decís que también fue perjudicado. Sí, sin dudas. Por ahí, no en cuanto a despidos. Nosotros en nuestro sector no hemos tenido muchos despidos. Pero sí, en cuanto al valor del trabajo que nosotros... Nosotros encuadramos a los trabajadores, capacitamos y formamos a los trabajadores, y lo que nos hacían era bajarnos el precio con esto. A través, bueno, de la imagen, nosotros, por ejemplo, en nuestro sector tenemos la imagen de las empresas de limpieza, que son los que por ahí vienen a bajar el precio del trabajo que nosotros hacemos. Sí, tiene una competencia desleal por parte de la empresa de limpieza. Sí, porque nosotros lo que hacemos es profesionalizar. Nosotros logramos la profesionalización del oficio. Logramos que el trabajador de edificio deje de ser el portero y pase a ser el encargado de edificio. ¿Por qué? Porque este cuenta con... Y se lo brindamos nosotros a nivel institucional. Cuenta con estudios en cuanto a plomería, a electricidad, a cerrajería, instalación de aire acondicionado. Sí, un total de valor agregado al encargado. Sí, un variante de actividades que están relacionadas a su rubro, que soluciona el problemita, al del tercero, al del quinto, al del sexto, que con la empresa de limpieza eso no sucede. Entonces, bueno, aparecen todas estas imágenes que no son buenas para el trabajador. Y bueno, esto creo que también fue fomentado mucho por el gobierno saliente, donde... Sí, 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 fomentaba la aplicarización laboral. Porque querían servicios a mano de obra barata. Y el servicio, todos sabemos que hay que pagarlo, no existe la mano de obra barata en su servicio. Pasando a la provincia de Santa Fe, también cambió el signo de gobierno. Luego de 12 años de gobierno socialista, o del Frente Progresista con el socialismo a la cabeza, vuelve el peronismo al poder. ¿Esto es positivo o negativo para los sindicatos? Y te lo pregunto en el sentido de que quizás para los sindicatos peronistas es mejor tener un gobierno opositor, porque a uno le queda mejor el discurso para combatir, para enfrentarlo. Ahora, cuando vos tenés un gobierno del mismo signo, por así se pone un poco más tensa la cosa. Sí, no sé si se pone más tensa. Nosotros somos, si bien hemos apoyado al candidato, a Omar Perotti, y no lo hicimos en esta, sino que también lo hicimos en anteriores, cuando Omar era por ahí un poco mala palabra, nosotros estuvimos también con él. Cuando recién arrancaba. Sí, sí. Creemos que, bueno, si ejecutas políticas que beneficien al pueblo trabajador, para nosotros van a ser bien recepcionadas. Ahora, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, si los muchachos no se ponen en el overall y empiezan a laburar al lado de los trabajadores, que somos nosotros, que somos el pueblo, que salimos a generar los ingresos y a reactivar la economía interna, si no están de nuestro lado, y lógicamente nos van a ver en la calle de pie, tratando de decirle que están equivocados. Bueno, uno de los debates que se viene, que algunos ya dicen que es inminente su aprobación, es la ley de asegurado de riesgo de trabajo, que tuvo un debate importante el año pasado, pero no pudo salir, ¿no? No salió de irosa para su aprobación. Ustedes manifestaron, en su momento, una postura rotundamente opositora a esto. ¿La siguen manteniendo? ¿Y cómo ven esto? ¿Cómo ven el debate? No, nosotros estamos plantados sobre esa posición. Nosotros no estamos de acuerdo con la modificación, pero bueno, queremos que esto también avance para ver en qué forma lo quieren con esto. Esto no es que estamos cerrando el diálogo. En su momento, con las pautas que estaban poniendo, nosotros interpretamos que era inconveniente. Hoy, si vuelven a recapitular, si las modificaciones que ellos quieren hacer abrazan al pueblo trabajador y jubilado, nosotros, lógicamente, vamos a estar acompañando. Pero bueno, esperemos que el diálogo avance, que esto vaya tomando color, y después vamos a ver sobre qué banco nos sentamos para ver qué es lo que decidimos hacer. Finalmente, ¿han tenido diálogo con Roberto Zuckerman, el flamante ministro de Trabajo, ex concejal de la ciudad? Sí, Roberto nos ha recibido siempre, en todo momento. Realmente no podemos decir nada al respecto. Desde que él asumió, todavía no hemos concretado ninguna reunión, pero porque no la buscamos, estamos en una época así, un poco de trabajo, donde muchos están de vacaciones, entonces estamos haciendo todo, un poco de todo, y no tenemos tiempo. Creo que pasada el periodo este de vacaciones, vamos a intentar un diálogo que estamos completamente seguros que Roberto nos va a recibir como nos recibió siempre, y poder intercambiar ideas y... Sí, principalmente para el encuadramiento de los trabajadores estos. Sí, y poder fortalecer esto que nosotros... Pero de limpieza, digo, ¿no? Sí, no, no, solamente eso, sino que también nosotros necesitamos fortalecer lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es la formación y la capacitación de los trabajadores. Nosotros tenemos un centro de formación profesional, el cual no solamente capacitó a trabajadores nuestros, sino que hicimos un trabajo extensivo, donde muchos ciudadanos de Rosario se acercaron hasta este centro para ser formados y capacitados. Sería interesante ver cómo logramos articular entre el Estado, en este caso el Estado provincial, y nosotros como institución sindical, para la formación de todo aquel que quiera venir a formar parte del curso, y que cuando vengan a pedir, o le vayan a pedir trabajo a la MUNI, que digan, che, queremos laburar, queremos laburar, o al Estado provincial queremos laburar, queremos laburar, digan, bueno, querés laburar, andate al centro de formación profesional de Súteri, capacitate como cerrajero, capacitate como electricista, capacitate como instalador de aire acondicionado, y ahí vas a poder tener una salida laboral. Claudio García, muchas gracias. No, te agradezco a vos.